Llevo 20 años abriéndole a Costeño, a La Chupitos, a Luis de Alba, a Franco Escamilla. Al año de recibirme a Ingeniero, decido ya, dejo esta la chingada, me voy a meter de comediante. Y mi jefe, estás pendejo. Y estoy hasta la madre de pedo, güey, y empieza el roast. Estamos hablando de 8.5 millones de personas viendo todo esto, güey, porque todos están encerrados. Y todos se me quedan mirando, ¿qué está haciendo este güey? ¿Qué pendejada está haciendo este güey? Güey, perdí todo, hasta la amistad con Franco Escamilla y la chingada, güey. Muchas personas que vieron ese video dijeron, ese no es Richard Villa, él no es así, él ahorita está mal, él no quería decir eso. ¡Qué bueno, cabrón! Ya México sabe que no eres perfecto. ¡Qué chingón, güey! Ya la puedes cagar, güey. ¡Qué bueno! Y te cancelaron ahorita. Ahora, vuélvete a levantar, culero. ¿Por qué si tú sabes que tienes que trabajar tus redes sociales, por qué no lo haces? Porque nos da miedo el rechazo. El que yo suba un video y me lo manden a la verga, no le pongan ni un pinche like, no le pongan ningún comentario y me deprimo a la chingada, güey. Con eso, güey, lo que me hacía falta por mucho tiempo, güey, es creer en mí mismo. Es realmente lo único que me hacía falta a mí, güey. Yo hablo de crecer en South Central y vender coca con mi jefe a los 10 años, güey. Cuando yo iba de gira con otros comediantes, hables de eso, güey. Por favor, no creo que hables de esto. Ellos te censuran porque dicen, esto es muy fuerte para mi show, esto para mi público no está bien, güey. Ahora me la pelan, güey. Ahora si quieres, yo cuento mi vida, güey. Yo le digo, si a usted se molesta, you get triggered with my life, then fuck, you get your own life. Pinche pocho de mierda, él no sabe o qué. Chinga tu madre, bro. I'm tired of this shit. Why do I have to be the fucking stepchild here? Tienes que, como artista, y lo puedo decir ya después de 22 años de carrera, lo que yo descubrí es, cut the bullshit, haz toda tu vida sencilla. Si no me conviene a mí o no me interesa a mí, yo no me voy a involucrar a chingar a su madre. Lo que yo sé es que en las redes sociales la gente va a hablar mierda, güey. Ahorita tengo la libertad de hacer estas pendejadas, es decir, no voy a trabajar en los siguientes seis meses. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a enfocar a hacer estas pinches videos pendejos? No te está funcionando un chiste, muévete al siguiente, muévete al siguiente, muévete al siguiente. Cuando eres un profesional, no es si se va a reír la gente. Lo difícil es, ¿qué le quiero contar hoy? ¿Cómo leo yo el público? ¡Valen verga tus chistes! ¡No se están riendo, güey! Ok, improvisar, cambia. Es igual en la música. Sacas una canción y si no sacas una en un pinche mes, ya la gente se olvidó de ti. El pinche mundo así está. ¡Pum! Entonces hay ciertos trucos que tienen así, me imagino, como los músicos. Se te olvida la letra y empiezas tú. ¿Cómo dice? ¡Egoa, Egoa! ¿Cómo dice? ¡A veré! ¡Qué rollo, mi raza! Aquí andamos nuevamente, su compa Edgar Rodríguez, en otro episodio más de Así Pero Bien. Y en esta ocasión, vamos a cambiarlo un poquito por lo regular. Ustedes están acostumbrados a verme presentar gente que son cantantes, que son de la industria musical. En esta ocasión, vamos a tener un invitado que básicamente es lo mismo, ¿no? Es la misma rollo. Es el mismo rollo, pero es ahora en comedia, ¿no? Sí, sí. Mi compa Richard Villa, bienvenido, compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, cariño? Gustazo. Gustazo, hasta que se nos hace, ¿no? ¿De verdad? Desde cuando tengo oyendo tu nombre, desde años. Me acuerdo que mi compa El Gavilán, Ricardo Cerda, me decía que, ¡Ey, mi compa Richard Villa, que voy a ir a su show y que voy a cantar! Y dice, vamos, pero pues nosotros, porque siempre andamos ocupados, este, no nos tocaba la ocasión, pero, bueno, me dijo el ligelón, dice, ¡Ey, que el compa Richard Villa, le digo, ¡Ah, Simón! Le digo, tráetelo, le digo, tráetelo, sí, sí sé quién es. Y le dije a mi esposa, le digo, I'm sure, le dije, I know it's that guy that Gavilán is talking about. Y este, we're checking out your comedy, bro, you're fucking badass, bro. Thank you, brother, thank you, gracias, gracias. Bien, bien, bien chingón, bro. Bien chingón. Me encanta verte, lo que yo vi fue, estaba viendo el TikTok en mi canal, le dije, ¡Nobody invites me to podcast! Mi hermano empezó a manejar mis redes sociales. Ya. Por mucho tiempo, wey, tenía dos mil, tres mil seguidores, no vendía ni un pinche boleto. Pero mi hermano se metió, lo estábamos hablando hace ratito de las redes sociales, y empezó a empujar, 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 y dijo, wey, ahora necesito que hagas entrevistas. Le digo, pero nadie me llama, wey, ni modo que yo les llame, pregúntenme algo, culero. Oh, okay, you got to hustle, bro, tiene que dar uno ahí. So, he said, pick the ones you like. And then I was like, oh, shit, this is good. Oh, así pero bien. Así pero bien. Oh, it's Edgar. Yeah. Oh, okay. Pero yo te conocí como el compa amable, carnal. El compa amable. Y me dijiste así, ah, cabrón, this guy knows what's up, bro. Bro, yo estaba, I was standing behind you. Yeah. When you were with your posters and your CD, en CD y cassette, en ese tiempo había cassettes. Y Anthony estaba de cajero, güey, en Prajín. En Prajín. And you were 18 years old. That was the very beginning, bro. Iba empezando, o sea, estaba verde. Pero estabas con tus botas, güey, bien vestido y todo. Es que en aquel entonces así se usaba, ¿no? Tienes que andar con, para que te creyeran, tienes que andar con la tejana, con la crema de seda, pinches camisas, caras, güey, te las ensartaban como en 300 bucks, güey. I was like, oh, man, I got to save up for this shirt. Black and red, bro, I still remember. Oh, shit, bro, that's fucking crazy, bro. Man, those were some good times. ¿Y cómo te ha ido, bro? Gracias a Dios bien, bro. I mean, it's been an adventure. Una aventura increíble. Desde que te vi la primera vez en los 17 años, pues, me fui a la universidad, me recibí de ingeniero. Al año de recibirme de ingeniero, decido, ya, dejo esta la chingada, me voy a meter de comediante. Sí. Y mi jefe, estás pendejo. Remember, yo vengo del mismo barrio que vienes tú, güey. South Central LA, Campton, Watts, yo nací en Martin Luther King Hospital. Entonces yo vengo de estos mismos barrios, güey, donde a mí, cuando chingados se me iba a ocurrir irme a hacer comedia, güey. Pero tuve que ser ingeniero, güey. I had to become an engineer. Yeah. Para poder trabajar en Irvine. Yeah. Para poder ver un sign los martes outside the yard. How is this? Do you think you're funny? Come and audition. Y así es como empecé, güey. En el barrio, güey. En Huntington Park, South Central. I mean, now there's more. Pero when we were kids, when we were 17, 18, we didn't think of being a comic, bro. That was, I mean, you had your dad that influenced you in music. Yeah. Yo me acuerdo a los 16 años y dije a mi jefe, jefe, quiero ser comediante. Estás pendejo, güey. A ver si con eso paga la renta, baboso. No, 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 dejate de pendejadas. And that was at 16. Hey, pero, pero, fíjate, you made a career out of it, bro. Yes. Ahora, my question is, how do you know of that? I mean, obviously I've seen your comedy. I know you're funny as fuck. But when you, before you take that chance of becoming a professional comedian, you know, or taking it up as your career. ¿Cómo es que? O sea, tú sabías, ¿no? Tú dices, I'm fucking funny, bro. I know these, I can't make people laugh. No, o sea, you have to know that, right? No es lo que sé, es lo que se siente. Sí. Cuando tú cantaste la primera vez y te aplaudieron. Oh, okay, okay. Ah, okay. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, exacto, sí, exacto. Yo, el que me dijo sube hasta el escenario fueron los compas del trabajo, güey, the other engineers. We were drinking all night, we had a late night, and then eran las ocho ya. Dijo, dude, let's go to the door, guy. You're funny, get up there. Yo dije, no, estás pendejo. Come on, dude, you're funny. And we went and did an open mic. Y al subirme le dijeron, give him some time and we'll all buy tickets, éramos ocho, güey. En un martes el cae de door, all right, I'll give him three minutes. Y me subieron, güey. Y al subirme, to get that reaction right away, immediately. Y no sé si no me abrazó mi papá, güey, suficiente, o no me quisieron, güey. Pero en ese momento sientes el cariño del público. Sí, güey. Y es una euphoria que sientes, donde dices, güey, no lo puedo volver a doblecar. Tengo que volverme a subir al escenario para volver a sentir lo que acabas de sentir. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo sabes? No, es que tú lo sientes. Es que no puedes vivir sin subirte a un escenario y cantar. No te puedes subir a un escenario sin contar chistes, güey. Empiezas a sentir, güey, trust. Empiezas a sentirte mal, güey. Con lo de COVID, me fue de la chingada a mí, güey. Ay, güey. No, me imagino que sí estuvo, cabrón, ¿no? Entré en una pinche depresión masiva, güey. Porque toda mi vida, en este momento, cuando entro a COVID, llevo 20 años de comedia, de carrera. Ya. Que decir que esta es toda mi vida, ¿no? Es como si mañana me devuelvo y voy a empezar de ingeniero, güey. Sí. Son 43 años, 44 años en este momento. Yo, fuck. Y me empiezo a deprimir, güey. Empiezo a tristear. Me empiezo a poner pedo, güey. Mis ahorros empiezan a salir. Damn. Meaning, porque todos es... Recuerda, güey. Yo tengo que juntar el público. Sí, a huevo. Y yo no soy un artista donde yo puedo sentarme ahí todo el pinche día y ganar de mis regalías. Yo no tengo regalías, güey. Si el chango no baila, al chango no le paga. No le paga. No, pache. Yo no tengo regalías, güey. Fuck. Güey, perdí todo. Hasta la amistad con Franco Escamilla y la chingada, güey. No, man. Todo pasa. Dude. So, en ese momento yo me estaba tragando, y digo tragando, güey, una botella de Tito's Barca, un litro, y fumando mota, y tomando antidepressants, porque mi esposa me vio y me dijo, tienes que ir a hablar con un doctor. Tienes que hablar con... You need to talk to somebody. Yeah. I started talking to a therapist, y me da antidepressants. Pero eso... Oh, shit. Nadie me está cuidando a mí, güey. Yo me tomo los antidepressants porque me hice mi esposa, pero ahí le estoy metiendo un litro de pinche barca, y le estoy fumando, y está haciendo mi desmadre, and I'm just trying to numb. Numb, yeah. Everything that's going on. Oh, fuck, bro. And I go, güey, y me llama Franco Escamilla. I'll say his name. He doesn't say our full name anymore. Pinche Franco es mi mamón, güey. El señor Villa. El señor Villa. Once in kicks, ya no te dice por tu nombre, güey. El señor Villa. Ya se fue esa confianza. El señor Escamilla me invita a un roast, lo que son gatas de bata. Yeah. Y en eso, no porque te inviten, ya después de seis, siete meses de estar encerrado, güey, tragando caca todo el pinche día, porque te llamen y te dicen, hoy va a ser un roast. Ah, no, hoy no voy a tomar, hoy voy a tener, no, güey, hoy compro dos. Me va a ajustar para comprar dos o tres. Porque se me va a acabar la primera durante el día y la segunda va a hacer el show. Ah, la verga. Entonces me tomo dos, güey, y dije, me compro dos. Y me acuerdo, antes de entrar al roast, es un roast, ¿sabes qué es un roast, no? Un roast es como una batalla, lo que le hicieron a Oscar Burgos. Sí, güey. Entonces es humillar a la otra persona. Sí, güey, sí, sí. Pero para este momento, güey, yo me puse a escribir un rap culero, que es lo que querían hacer con el roast. Y yo estoy hasta la madre de pedo, güey, y empieza el roast. Estamos hablando de 8.5 millones de personas viendo todo esto, güey, porque todos están encerrados. Sí. Y empiezo, puta, 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 en putades, and you're a bitch, and this and that. Y todos se me quedan mirando, ¿qué está haciendo este güey? Ay, güey. ¿Qué pendejada está haciendo este güey? No mames. Pero yo lo veo como cotorreo, primero, porque esto está la madre de pedo, y segundo, porque en el roast todo se vale, güey. Sí. Yo no le dije a ella, vamos a competir. Ellos me dijeron, esta es tu pareja, güey, esta con ella vas a pelear. Le hago, ¿qué? Well, I did that, y ya, I got canceled, bro. No, so they canceled it. Yo me fui a México en el 2013, empecé a entrar a la comida en español, y me canceló México, güey. En medio de la pandemia, Franco se hace todo un show, se hace todo un video. O yo ya no trabajo con Richard Villa, porque llevamos tres años de, de, trabajando juntos. Sí. Y en ese momento, hace todo su statement y todo, y le digo, no seas mamón, güey, es un roast. La hizo de pedo en cabrón. I'm fucking drunk. Y todo México se hicieron los indignados, güey, los, ay, ¿cómo te atreves? Oh my God, it's a fucking roast. Relax the fuck up. Yeah, we're fucking comedians. Y luego le dije, puta, güey, y ustedes dicen, eh, puto, todo el bicho tiempo. Sí, no. Y a mí, pero. Fuck. Entonces, sí, es un desmadre, güey. Y empieza México a mandarme mensajes que ya no vas a trabajar en México, y que te vamos a un levantón, y que tu familia. Le digo, ay, no mames, por un chiste. Por un chiste. Ah, cabrón. Y México ya me está amenazando por vida, por un chiste. Y le digo, no mames. Fuck, no mames. Y dicen, ya no vas a trabajar en México. Y le digo, fuck it, all right. I guess I won't go. No mames. That's some fucking heavy shit, bro. No mames. But you know what? Me hizo fuerte, güey, porque la neta, that's something that I needed to do. Algo que tenía que hacer yo, porque este esta gira que tengo ahorita se llama Me Toca a Mí. Ah, okay. It's my turn. It's my turn, yeah. Yeah. Llevo veinte años abriéndole a Al Costeño, a La Chupitos, a Luis de Alba, a Franco Escamilla, produciendo shows, abriéndole shows a diferentes comediantes, big names, por toda mi vida, güey. Y al final del día, cuando llegué a COVID, me di cuenta, güey, que creé muchas cosas, ayudé a mucha gente. Este, la muchacha que insulté, hasta eso yo fui el que la contraté para su primer show en Netflix, yo fui el que la impulsó a que hiciera HBO Latino, yo fui el que la ayudó en Estados Unidos más que cualquier otro comediante. Sí, ¿quién es el nombre? ¿Se puede decir? No, 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 porque esto es lo que se me hace un poco injusto, no digo que justifico lo que yo hice, lo que yo hice fue un error, pero ella sabiendo que yo no soy esa persona, muchas personas que vieron ese video dijeron, ese no es Richard Villa, él no es así, él ahorita está mal, él no quería decir eso. Ella tuvo una oportunidad de defenderme y decir, no, él no es así, él me ayudó en esto y esto, ella dijo, no, y lo ha admitido a otros comediantes, no, hombre, yo cuando vi que hizo esa pendejada, me quedé callada, dije, de aquí me voy a aprovechar, y ella sí, dio gira por todos los medios, güey, a todo mundo le quiso decir, fui la víctima. Ah, no manches. Y ella le dije, ah, está bien, pero lo bonito de eso es como la arena, güey, la sacudes así y nomás quedan las piedritas arriba. Sí. Entonces ahorita me dijo mi hermano, qué bueno, cabrón, ya México sabe que no eres perfecto. Sí. Qué chingón, güey, ya la puedes cagar, güey, qué bueno. Qué más te pueden calcilar, güey. Exactamente. Y te cancelaron ahorita en COVID, so qué bueno, güey, deja que te cancelen, ya la gente sabe que no eres perfecto. Ahora, vuélvete a levantar, culero. Ahí está, esa es la prueba, la prueba, you know, to get back up, bro. But ahora, do you think that all that happened, obviously, because you were drunk and, oh, yeah. Sí, ¿no? No, 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 todo, no le estoy, es la peda, güey. Sí. Pero uno aprende y ya, a mí no llego borracho, güey, no vengo, a mí, ya mis shows, yo los trato con respeto porque yo sé que ese ya es mi público, ya no le estoy avergando a ningún cabrón. Exactamente, no es el público de alguien más, no. Y me imagino que también, de alguna manera, that's why they were offended because it was somebody else's crowd and they're like, oh, can they be talking about them, you know. Oh, bro, cuando tú te cuelgas de otro comediante o de otro artista, tú eres el opening act, nunca vienen a verte a ti. Sí, siempre van a ver el chingón. Al chingón. Ni se acuerdan, aunque tú revientes, güey, que a quién fueron ver, vamos a ver a tal y tal. Sí, a tal y tal. No a ti, güey, entonces me di cuenta en COVID, dije, no, güey, me toca a mí, ya no voy a abrirle a nadie, yo no voy a abrirle a nadie, el que me quiera contratar, que me contrata si no, no, y crea a demand for me, que la gente me quiera ver, en español y en inglés. Yeah. Me imagino que, I mean, one of the ways to do it, and we were talking about it hace rato, era using social media, you know, to your advantage because mucha gente, yo pienso que se quedó atorado en los tiempos que no se estaba social media, to promote yourself and now we have to use, it's a super powerful tool. Antes hacíamos flyers. Flyers, ándale, flyers or commercials on the radio. Ahora, ahora, it's all a social media world, bro. Yeah, ya no es radio. Have you adapted to that or what? Oh, dude, yo he tenido tantos comediantes que se quedan atrás por lo mismo. Por lo mismo. Por lo mismo. Hay mucha gente talentosa, músicos, comediantes, y todos con lo que estamos hablando ahorita, tú no querías meterte a Digital, querías Analog. Nos aferramos como artistas también. A mí, en ese momento, como yo estaba de gira con otras comediantes, como estaba haciendo otros proyectos, yo no me estaba enfocando en lo que era la social media, porque yo ya estaba viviendo la comedia, pero picando piedra y taloneándole. Sí. Los morritos que vivían con mamá y aprendieron a editar y a subir todo, y luego se hicieron chistosos, güey, pues reventaron de volada en las redes sociales. Sí, sí, sí. Y los güeyes que llevaban picando piedra, haciendo comedia, aprendiendo cómo subirse a un escenario y dominar un escenario, pues a nosotros estábamos ocupados trabajando, güey. Sí. No teníamos tiempo para andar mamando ahí con Facebook ni nada, güey. Estoy cansado, quiero descansar. Yeah. Ahora, mi hermano, carnal, en mayo del 2022, ya que salimos de COVID, este, se sienta mi carnal y me dice, OK, bro, ya, está fucking around, bro. You want to make this happen? Y le hago, yeah. OK, dame tus cuentas, todas. ¿En serio? That's it. Y ahora sí. That's it. Esto es lo que quiero que me hagas, papá, papá, tráeme todos tus discos, todos los DVDs que hayas grabado, todo tu contenido, güey. Le llevo ocho horas de contenido, güey, de mi stand-up. Yeah. En veinte años, güey, ocho horas, aquí están todos y dicen, fuck it, con esto tengo. Y empezó. A sacar todo mi material, güey, todo. Y luego dijo, te lo voy a quemar todo, güey. Y le agoté otro clip. No, 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 no. La hora que tienes ahorita es tu hora, güey. Sí. Vete, gira con esa. Lo que van a ver en el TikTok, eso lo vamos a quemar, güey. Ya, ya. Esos son veinte años de tu trabajo, güey, que voy a soltar yo, que tú no has tenido el tiempo de sacarlo. Ahora, me imagino que, at that point, like, I remember being the same way, like, yo no quiero que la gente agarre mis cosas gratis, o sea, you know, I don't give my shit for free, pero estamos en el mundo que you have to put out stuff, you have to put out material. Es que ya no dan pasos sin huarache. Exactamente. Quiero saber si funciona. Sí. Ahora, la pregunta más grande, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué si tú sabes que tienes que trabajar tus redes sociales, por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces tú, Richard? Me dice mi canal, ¿por qué no lo haces tú? You know how to put this up, güey. Porque nos da miedo. Sí. Porque nos da miedo el rechazo. El que yo suba un video y me lo manden a la verga y no le pongan ni un pinche like, no le pongan ningún comentario y me deprimo a la chingada, güey. Con eso, güey. Con eso que yo subí el video. A mi carnal le vale. A mi carnal le dice, no, dude, I'm looking at it from outside. Yo lo estoy viendo desde afuera y estás bien cagadísimo, güey. Este chiste está cagado. Este está... Y para mí son aburridos. Sí. Y yo no me tomo el valor de subirlo porque no quiero el rechazo. You're afraid of that, no? Of the rejection. Entonces, por eso muchos artistas ahorita no suben tampoco, aunque ya saben, ok, voy a soltarlo. Pero güey, que si no... What if they don't like it? What if they don't like it? Que si no me lo comparten? Que si no se mueve? Y pierden el ánimo y ya no le mueven. O de repente sube, está subiendo y de repente uno te fue mal y ya no subes. So you lose that momentum, no? Andale. Eso también es muy importante. Yo pienso, darle seguimiento. Es igual en la música. Sacas una canción y si no sacas una en un pinche mes, ya la gente se olvidó de ti. Sí. Porque el pinche mundo así está. Boom. The attention span of a lot of these people now, especially the social media kids, is so fucking fast. Like se va. Si sacas una canción hoy o en el caso tuyo, un chiste y mañana no subes algo, ya la gente se olvidó. Porque somebody else is uploading, you know, when you're not. O sea, entonces es donde gente como tú y como yo, que ya estamos un poquito más grandes, ya no somos chavalos. O sea, we're in a fucking weird ass age, bro. ¿Cuánto te toca para hacer una canción? ¿Cuánto tiempo? Para hacer una canción. Si te digo ahorita, hazme una canción. ¿En cuánto tiempo me tienes el primer draft? ¿No te digo completa? Ah, fuck, unos media hora te la tengo lista. Ok. ¿Le digo eso al mismo ingeniero que apenas lleva un año haciendo esto? Dame tres semanas, dos semanas, cuatro semanas. Es la diferencia. O sea, yo y tú estamos entrando en un mundo donde yo, tú me dices, hazme un chiste. Espérate, güey. Ahí te va. Ahí te va, güey. Es más, me dices, sácame diez minutos mañana para un nuevo show. Va, espérate. Vamos a hacer el tema. Ta, 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 ta. Porque ya nuestro cerebro ya funciona esa manera. Sí, sí, sí. Por eso ya me la pelan, güey. Ya los que, no, la neta, güey. Ya me la pelan. Yo me la rifo con cualquier culero en el escenario ya. Pero yo ya vengo, lo que me hacía falta por mucho tiempo, güey, es creer en mí mismo. Sí. Es realmente lo único que me hacía falta a mí, güey. La neta, la neta, güey. Sí. Era los huevitos de yo creer en mí mismo. Y cuando yo creí en mí mismo, llegó una actitud, güey, de que chingara a su madre, güey. Me subo al escenario, güey. Y a mí me vale madre. Cuando te han quitado todo, güey. Cuando México te mandó a la verga, güey. Cuando México te dijo, te vamos a matar, güey, si vienes. Y dices, ok, todo un pinche país ya me mandó a la chingada. Qué bueno, güey, ya, me voy. Quedo, pero te queda nada, güey. Cuando no tienes nada, es cuando eres más peligroso, güey. Porque te quedaste sin nada, güey. Sin el apoyo de tus amigos, sacudiste y te quedan tres piedritas, güey. Y dices, fuck it. Ahora me voy a amarrar un huevo y ahora me la van a pelar todos, güey. Vas a ver. Y entras con esa actitud, güey. Esos son los más peligrosos, güey. A los que ya no le tiene miedo a nadie, güey. ¿Quién me va a cancelar ahora, güey? Ahora sí me la pelan, güey. Por eso digo, a los culos no les hacen corridos, güey. A los culos no les hacen corridos, güey. Los temas que hablo ahora yo, yo hablo de crecer en South Central y vender coca con mi jefe a los 10 años, güey. Esos son mis temas, güey. Cuando yo iba de gira con otros comediantes, no hables de eso, güey. Por favor, no creo que hables de esto. No vas a hablar de esto. Ellos te censuran porque dicen, esto es muy fuerte para mi show, esto para mi público no está bien, güey. Ahora me la pelan, güey. Y yo cuento mi vida, güey. Yo le digo, si a usted se molesta, you get triggered with my life, then fuck you, get your own life. This is my life. No te estoy molestando. Hay gente ahorita que le dio por cabaretear. Sí. Ir a chingar al público. Yo no, güey. Yo soy lo que yo creo. Usted vaya, siéntese. Usted ya le chingó toda la semana. Sí. Yo vengo a divertirlo, culo. Yo soy su payasito. Su payasito. No se me encabrone cuando le sienta que le quedó el zapato. Sí. Si le quedó el saco, póngase lo culero. Ay, es pelo personal. Si tiene la pedrada y le pegó a usted, aguante ese culero. Yo no lo estoy moleteando. Usted es el que abrió el hocico y relinchó cuando le quedó el zapato. Sí, güey. Entonces es cuando lo voy a atacar. Pero mientras que usted se quede callado, usted va a ver un pinche show chingón. Damn, bro. Pero es verdad, bro. Es la verdad. I love the fact that I can talk about this shit now. Yeah, sí, sí. Like growing up in South Central. Es otro mundo, güey. Sí. Este, las cosas que yo digo en el escenario, y se las tiro al público mexicano y al público latino, digo, fuck you, dude. Yo soy tan orgulloso de ser mexicano, güey. Yo veo tanto atleta, tanto músico, güey, que levanta esa pinche bandera mexicana en alto, güey. Sí. Y cuando vamos a México, nos mandan a la verga, güey. Pinche pocho de mierda. Él no sabe, kid. Chinga tu madre, bro. I'm tired of this shit. Why do I have to be the fucking stepchild here? Y fíjate que eso pasa, suele pasar un chingo para la gente como nosotros, que somos nacidos aquí, pero de paras mexicanos especialmente porque, o sea, no te aceptan allá porque eres pocho, y no te aceptan acá porque eres mexicano. ¿Es mexicano? Entonces, para un chingado se hace uno. Ajá. Y luego levantas la bandera y dices, chinga tu madre. Entonces, ¿qué hacemos, güey? Ahí es donde marca la diferencia, I think. Like, este, either you do something about it, like in your case, me imagino que you feel liberated now, that you can do your own shit and do whatever you want to say, and estupedos, o sea, no, no. Y hay gente que throw the towel, o sea, tira la toalla y ahí quedó porque no aguantan la presión o no aguantan que hablen mal de ellos. Entonces, ahí es donde se, that's what fucking separates us, like, from other people that do the same thing we do, you know? Tienes que, como artista, yo creo que, y lo puedo decir ya después de 22 años de carrera, lo que yo descubrí es, cut the bullshit. Yeah. Meaning, haz toda tu vida sencilla, si no me conviene a mí o no me interesa a mí, yo no me voy a involucrar a chingar a su madre. Mi enfoque es mi bebé, mi niña y mi esposa. Lo que yo sé, que en las redes sociales la gente va a hablar mierda, güey. Sí. Yo me voy a enfocar en ser el mejor papá del mundo, güey, para cuando algún día alguien venga y le diga a mi hija, tu papá fue una pinche mierda. Ella dice, a mí no me importa, para mí fue un papá excelente, así que lo que tú opinas de él me vale 10 kilos. Sí. Para mí él fue el rey, cabrón, este güey nunca me falló y siempre estuvo aquí, así que tú me puedes decir misa, güey, pero a mí me lo demostró con hechos. Sí. Entonces, mientras yo me enfoque en esa niña, güey, esa es mi piedra, güey, esa es mi gasolina, esa es mi motor, entonces ya no te pueden parar, güey. Y mientras que yo le dé cariño a esa niña, güey, esa me va a seguir dando esa gasolina que necesita para seguir picando piedra, güey. Exactamente. Entonces ya los comentarios, punto y aparte. Yo también pienso la misma vez, este, o sea, mientras la gente esté comentando, es que estás haciendo algo. El día que dejen de comentar es cuando hay que preocuparse, porque allá a la gente le vale verga que lo que diga, lo que haga. Entonces, eh, y no, lo relaciona un chico con la música, lo que haces tú y lo que haces, porque, o sea, andamos de gira, andamos de ciudad en ciudad, viviendo en los pinches hoteles, viviendo en la pinche maleta, tragando pura pendejada. güey. O sea, ese es, se relaciona un chico con la, con la música. How, how's that for you, like the road life? How do you, how do you handle that? Antes era difícil, porque, como te digo, antes yo le habría a otros comediantes, entonces, él es que yo que ellos me digan, y, y la gente se va a hacer gira, güey, qué chingón. No, güey, es que llegas a la ciudad de Chicago, desvelado, güey, primero. Órale, coman lo que hay, súbanse. And the road, porque los vamos a ir a Illinois, a otro lugar, que está a dos horas de aquí, tenemos que ir al hotel, y luego, ustedes hacen soundcheck, nosotros ni madre, güey, suministro y micrófono y ya, eso no es la pela, ustedes sí tienen que llegar un día, unas horas antes, pero, pero no duermes, y no disfrutas las ciudades. Exactamente. Esta gira que tengo yo, si yo no quiero ir a tu ciudad, yo no voy. Sí. Yo no voy, si yo voy a ir a tu ciudad, es porque voy a ir, me voy a divertir, quiero ver la ciudad, quiero convivir con la gente allí, quiero que los fans me digan, ven pa' acá, güey, aquí hay unos pinches mariscos, vamos, güey. Vamos. Yo ya no voy a corretear la chuleta, güey. Sí. Yo voy, los 45 años que me quedan, es de disfrutar, güey. Sí. Ya piqué mucha piedra, ya hice lo que hice, ahora mis giras, yo voy, porque voy a ir a ver la ciudad, no voy apurado, es más, si me quiero quedar otro pinche, me quedo otro día. ¿Quieres otra? No, ¿pa' qué? ¿Por qué? Más dinero, ¿pa' qué quiero, güey? No es que soy rico, sino tengo suficiente donde vivo feliz. Sí. Y digo, fuck it, no, es que si yo meto más fechas, voy a quererme comprarme un Ferrari. Afuera hay un Prius. Sí. Eso lo dice Adrede, güey. Me pude haber comprado una pinche mamalona, pero ¿pa' qué, güey? Ey, los pinches Prius están chingones, I love Prius, güey. No, Prius están, ahorita tengo 50 milas por galón, güey. Sí, mi vieja, hace tiempo, le compré un Prius, y decía, no, que quiero un Prius, y dice, no mames, pinches carros horribles. no, hombre, ya cuando lo agarré, yo no me bajaba del pinche carro. Con 10 dólares llego aquí hasta Zacatecas, güey. Zacatecas, no manches. Pero, ¿por qué hago eso, güey? Porque quiero la libertad. Eso no tiene precio, güey, que yo pueda decirle a un pinche promotor, nada, güey, nada, nomás un show ya. ¿Por qué? Porque apague mis billes, güey. Sí. Porque este tiempo que voy a convivir con mis amigos o mi esposa y mi niña, prefiero esto, güey. Sí, cómo no. Que la pinche carretera, que hacer todas esas madres. Pero yo pienso que también eso viene con la edad, ¿no? Porque yo me acuerdo, yo ahorita estoy en esa misma mentalidad que tú, no quiero trabajar tanto en la carretera, porque no quiero estar fuera de mi casa. Yo de morrillo, hombre, pinche semana se me hacía larga para largarme en la pinche carretera. Y ahorita se me hace bien corta y me tengo que ir, digo, chingada madre, me tengo que ir a tal lugar y a tal lugar y a volar para acá y la chingada. Y ahora quiero estar en la pinche casa. Pero en esos tiempos eran tiempos diferentes, porque yo también estuve gira por muchos tiempos. Y era ahí, bro, hacíamos desmadre, pero desmadre, bro. Dude, when I was young, pues a lo bueno que yo ya me saqué todo es el sistema. Sí, ándale. Ándale el sistema, pero era, bro, no dormíamos, bro, y nos importábamos, agarramos phone numbers, party, pero ahorita. Y luego no social media. No social media ni nada. No, nomás el phone number. Y a veces no texting, nomás te llamaban or pager and shit like that. bro. Pero ahora, bro, mi esposa, le dicen a mi esposa, no te da miedo que te vaya a engañar. Le hace mi esposa, que vaya el pendejo, que vaya. Te he volado. La misma vieja la va a etiquetar al pendejo. Sí, no, no, ya, ya, ya para la gente, para la chavalada de ahorita que está cabrón, bro, la neta. That's why people don't want to get married. Por eso no se quieren casar. Sí, sí. Ahorita, si eres soltero, qué bueno, pero si te tuercen o algo, haciendo una cosa ahorita. 9.9 de 10 veces va a ser por social media. Claro. Porque alguien te etiquetó, alguien te tomó una foto, un video o algo, y te quemaron y valió madre. Y es porque esta otra persona, ellos quieren ser famosos. Sí. A costillas, de hecho, este güey de huevo, la pinche del tren, ya, tú también, yo ya soy famosa también, o yo ya soy famoso. Le dicen clout, el clout, todo el mundo quiere, quiere un video que tenga 100 mil vistas, y la chingada que se haga viral, y no les vale verga que te quemen a ti, o quemen a fulano. Rudy, Rudy Valencia, Rudy Valencia. Yeah. Look at that. Mira a la señora el otro día, a la señora, haciendo un live, con más seguidores que yo, güey. No mames. La señora que torcieron, con Rudy Valencia, y por un video, y ahorita es un influencer. Es como el vato este, que salió con la patineta, ¿no? Ajá. Con el, con el, que trae el pinche jugo de Ocean Spray, o sea, Ocean Spray. O sea, este vato, hizo una pinche carrera, de ese pinche video. Vean, la señora ahorita hace lives, y estaba en México, vine a visitar a mi familia, y toda la familia, viene en el video también. Le digo, no le da vergüenza señora, no le da vergüenza a su familia, ¿sabes? Esa es la que estaba ahí, en la troca, con Rudy Valencia. Pero tiene 390 y tantos seguidores. No, man. Bro, ya casi quiero que me tuercen a mí, para vender más boletos, güey. No, man. So, how do you handle, how do you balance, family life, and road life? Porque, I mean, you're still on the road every week, or? Yeah. Cuando yo quiero. Ahora lo hago como yo quiero. Lo que hice yo, creí, fui creando fuentes de ingresos. Sí. Después de lo que pasó con COVID, este dije, no puedes, mi única manera de crecer ingresos, entre management, empecé a hacer otras cosas, este, public speaking, hablar con la gente, hacer presentaciones, este, hacer corporate gigs, corporaciones te contratan a hacer eventos, privados, muchos de esos, muchas compañías me contratan para hacer eventos privados, yo hago más de eso. Yeah. ¿Me entiendes? Sí. Este, así me puedo quedar en casa. Lo mismo que tú, entonces yo leo a mi manager, dos semanas al mes, es todo. Sí. ¿Seguro? That's it. That's it. Two weekends a month. Es todo. Es todo lo que quiero. Y dice, güey, es que, no, 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 no. El otro día tuve que cancelar una fecha en Clovis, ya estaban los boletos vendidos, ya todo, güey, y me sale mi esposa, oye, it's daddy-daughter date. Oh. Este día. You can't miss that shit, bro. Le llamé, le digo, I'm sorry, bro. Es más, te voy a contratar, te voy a pagar para que tú vengas a abrirme el show acá. I'll make it up to you, pero hoy es el día de Oli. Sí. We're gonna be daddy-daughter date. Family first, bro. That's it, bro. Y ya dije, fuck it. Es que yo pienso que también, te digo, vuelvo a lo mismo de la edad, yo pienso que llegamos a una edad donde ya apreciamos un poquito más todo eso. Y me imagino que estoy igual que yo, de Morríos, de que estábamos plebillos más de que 2025. Oh, Nos queríamos comer el pinche mundo, ¿no? Hombre, tengo historias, caro. Las que, las mismas que me, tuve el placer y, y tengo, sí, o tengo el placer de poder trabajar con Luis de Alba. Y él me cuenta de los ochentas, wey. Oh, me imagino que se compa. Estamos hablando, dice, me cuenta Luis, perdón de hablar Luis que no está aquí, pero, dice, estábamos en el, en la Americana, el que ves en Narco, el, el hotel donde estaba Félix. Sí, ese hotel, allí vivía Frank, Estefan, este, Luis de Alba. Sí. Y tenían show de cabaret abajo. Abajo, ¿no? Ajá. ¿En dónde, en TJ? No, no, en Guadalajara. En Guadalajara, en Guadalajara, donde tiene el hotel, el americano o algo así. Fiesta americana, ¿no? Fiesta americana, sí. Entonces, allí en ese hotel, él tenía show abajo, y se llegaba al punto donde le decíamos al de, al de seguridad, ya no nos las mandes, wey. Las viejas subían y bajaban. Oh, cabrón. Estábamos periqueando en el baño, y se llegó el judicial. ¿Quién? ¿Este güey? Órale, íntrale, güey. ¿También quieres? En los ochentas, nosotros nos comíamos en el mundo. Wow. Y se, esos eran años, y nos ponemos a contar historias, y Luis le digo, no, mejor me quedo callado, oiga, los gustos están mejor. No, macho, es que la letra, en esto, en este ambiente que anda uno, pues, este, pasan un chingo de cosas que. Ya, ya, pero ya uno se calma también. sí, pues Diego nos lo da, que ya, 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 ya uno quiere lo, paz, paz, y vivir a gusto, y sin problemas, y la chingada. Ah, that's beautiful, I enjoy. A mí me encanta ser papá, y me encanta pasar el tiempo con los, con los plebes también, porque, pues, este, ya de, de, de Morrío y yo, pues andaba de cabrón también para arriba y para abajo. El actor de Michael Keane, le hicieron esa pregunta, el que hizo Batman, el que hizo Batman. Michael Keane, yeah. ¿Viste ese video que le hicieron? No. Le hicieron una pregunta, le dijeron, ¿qué te pasó? Ya te desapareciste, hubo una época donde no te vimos, y me dice, me salió otro trabajo, de ser papá. Ah, fíjate. Y preferí ser papá. Dice, sí, perdí mucho trabajo, sí, perdí muchas oportunidades, pero no perdí, la oportunidad de ser papá. Y ese trabajo lo hice muy bien, y ya que terminé de hacer ese trabajo, decidí volver a entrar, a enfocarme en mi carrera. Dice, ¿por qué? Porque el trabajo va a estar aquí. Sí. El trabajo va a seguir, el trabajo nunca se va a acabar, mañana voy a volver a trabajar, no voy a volver a ser papá. Sí, eso sí. ¿Sabes qué? Eso es tan interesante porque, that's so true, bro. O sea, el trabajo, o sea, ni más rico, ni más pobre, yo siempre digo, a veces dejo ir trabajos, o cancelo fechas, ahorita aproximadamente tengo una vacación, y tuve que cansar todo un fin de semana con voces de rancho, y dije, pues, ni pedo, o sea, no me voy a hacer más rico si voy a hacer esas pinches fechas, pero sí voy a perder el tiempo, que, que, o sea, con la familia y todo. Entonces, I think, as we get older, we start appreciating that stuff a little more, ¿no? Sí, claro. That's beautiful, y ahora al final del día, como te digo, wey, es lo que va a quedar, tus amigos, ni yo voy a estar aquí, wey, ni nadie más va a estar aquí, a lo último, es, tu legado es eso, es, ¿quién al final te va a limpiar el culo, Sí, André, ya conoces viejito que no te puede mover. ¿Quién va a estar ahí, bro? ¿Quién te va a mover? ¿Quién te va a mover? You know what I mean? Andrés García. Damn. Y hay cuantos millonarios, ¿no? Dijeron, wey, cambio todo eso para que mi hijo me quisiera, para que este güey me hablara. Ah, bro, that's fucking crazy, bro. And you don't have to, it's free. Yeah, it's free. You don't have to. Yeah. Pero a veces no lo entendemos, y lo entiendo, wey, es miedo, es, es, es que si no estoy trabajando, estoy allí, if I'm not being seen, I'm not relevant anymore. Como dices tú, tengo que hacer otra canción, güey. Sí. Tengo que sacar otra mañana, fuck, no subí video, yo también estoy igual, grabando videos, porque mañana no van a ver quién, qué está haciendo. Sí. Ahora, when you do, when you, when you go out on the road, do you always make, prepare new jokes for, when you, when you take, when you, or do you, do you, or do you sometimes do it on the fly? Mi material, todo lo que es mi material, lo hago en español e inglés, los dos, eh, hay cierta material que funciona en inglés, que no va a funcionar en español, por lo tanto, pero llevo años haciéndolo, de los dos lados, español e inglés, pero siempre preparo nuevo material, para nuevos shows, lo que voy sacando, van a ver partecitas, pero es una historia grandísima, y todo lo que cuento yo en el escenario, no son chistes, güey, no son, y luego llega Pepito y le dices, no, no, son basados en, en anécdotas, cosas que me han pasado, y la vida mía ha sido muy jodida, como te digo, vendiamos coca con mi jefe y crack en campo, güey, a los 10 años, me torcieron, güey, cuento la historia como me torcieron en la escuela, como cualquier otro pinche narco, güey, por andar presumiendo la feria, me torcieron, cuento esa historia, cuento la historia cuando me casé con un Border Patrol agent, cuento cómo nos conocimos, y qué ya se hizo sheriff, qué pasó después de que se hizo sheriff, entonces, todos mis viviencias, todo lo que me ha vivido. Entonces, si es cierto, yo me he hecho Border Patrol. I was married to a Border Patrol agent. Oh, shit. Bro, ok, el día que nos conocimos, yo estoy haciendo un show, y los Border Patrol agents se ven como gente normal, güey, cuando uno tiene un uniforme, el uniforme se ve normal, güey, entonces yo veo una morra en la audiencia, güey, y yo tengo 28 años, estoy haciendo mi show ahí en Caléxico, y en eso, después del show, es un show en inglés, empezamos a platicar, y la morra me dice, vámonos, let's go to Señor Frogs, en ese tiempo, en ese tiempo, todavía Señor Frogs en Mexicali, sí, o sea, cruzamos la frontera de Caléxico a Mexicali, estamos en Señor Frogs en Chinga, como te digo, güey, estábamos jóvenes, yo 28 años, acaba de ver ella ver el artista en el escenario, pues me lo voy a llevar a Caléxico, a Mexicali, so me, my brother, my boy, we're all there, estamos bailando con esas morras, y todas son amigas, y ahí en el Señor Frogs le digo, ¿y en qué trabajas? Oh, soy Border Patrol, y le hago, no mames, y mi carnal, ella también, dice, estamos hablando en 2008, en ese momento, la cara de ella, cambió, blanca, güey, y se vieron las dos así, y empezaron a correr, y nos jalaron del, del gimnasio club, y salimos en chinga, güey, y no entendimos, porque teníamos que irnos, y salimos en chinga, después de que grité, eso yo, ya nos metimos a la frontera, y ya estábamos en la línea, y le llama a su amiga, porque venía con mi carnal atrás, ¿estás bien? Sí, estamos bien, estamos bien, estén aquí, vamos a estar, todo el tiempo aquí, hasta llegar, ¿ok? Y le digo, ¿qué onda? ¿qué pedo? No mames, güey, aquí ahorita el cartel, está dando 50 mil dólares, por cualquier, por hecho, dead or alive, vivo o muerto, te damos 50 mil dólares, el cartel le estaba ofreciendo, en ese momento, yo me quedé, fuck, podía haber hecho 50 mil dólares, cabrón, para haber sabido, ¿quién, cabrón? ¿Quién, güey, la mía? Sí, 50 para cada quien, sí, dije, no, pues con esta me casan, a ver si no se quiere regresar, so, it was weird, bro, the first night we were together, it was weird, porque me levanté, we were together first night, y me levanté, y le digo, ¿dónde está el baño? Just around the corner, y cuando doy la vuelta, abro el closet, y pues, te da miedito, güey, veo todos los uniformes, así alineados, de forma, mucho, ay, güey, todavía eran verdes, ¿verdes? Ay, cabrón, te daban más viejos los verdes que los azules. Pues ya, dude, nos casamos, duró un año, güey, el matrimonio. Ya. En un lugar, güey, no pueden ver dos huevitos, güey, ¿entiendes? Entonces yo dije, o te mandas tú, o mando yo, y tú eres la que trae la pistola, y tú ya eres sheriff, ya mejor me voy yo, ya mejor me retiro, los tíos son más grandes. Entonces, en un año me divorcio, y that was it. Yeah. Ya en eso, ya me dejé de mi esposa, en ese momento duré un año, tuve dos, tres años sin nada, y ya conozco a mi esposa ahorita, tuve la baby, ya, en ese momento ya, en cuanto dejo a mi esposa, me puse a producir. Sí. Películas, y produce diez películas, para una compañía que se llama Destry Max, este, ya nunca me dieron ganas de producir, güey, es una pinche chinga, güey. Es lo que te iba a preguntar, mira que es una chinga esa madre, ¿no? Esto, las cámaras, fuck this shit, bro. Trabajar con otra gente, güey, no sé cómo le haces tú, güey. En serio, no entiendo yo cómo tú puedes trabajar con un partner. Yo no puedo entender cómo puedes trabajar con toda una banda de músicos, güey, a mí se me hicieron un posible, güey. Yo llego, ¿quién? ¿Ya llegó Richard? Sí, dale al micrófono, ya está. Ya sé, ya estuvo. That's it. That's it. Yo a veces llego, cuando voy on tour, me llevo mi mochila, es una Oakley, que se llama The Kitchen Sink. Yeah. Y está grandísima, y en esa cargo todo, güey. Todo cargo ahí, güey, y me voy tres, cuatro días con esa pinche mochila, Y ahí llevas todo, calzones, todo, 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 todo. No tengo, no llevo tejanas, yo te vine al aeropuerto, Sí, te han tejanas. Tienen su pinche catejana. Oh, me caigo ahora ese pinche que dice, hijo de tu chingada madre, no, y no, y nunca falta la problema, what's in the case? Y a veces le digo, oh, es una tortuga, o a veces. No digas bomba, güey, porque. Sí, no, me llevan al pinche bote. Pero yo me voy a eso y digo, qué chinga, güey, tener que cargar todo eso. No, yo ya estoy, ya estoy, ya estoy. No te encuentro chistes, mejor, güey. no me pasa como ya. No, ya, 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 eso, eso de andar, hijo de tu chingada madre, de andar cargando con tanta cosa, la tejana, y que la maleta y la guitarra, la acordeón, todo, no se vaya a perder, no, no puede ir ahí. No, hombre, es una chinga, güey, andar en la pinche carretera. Sí, es una chinga. Y bajar todo, fuck that. Pero fíjate, este, ya cuando llegas al lugar después, puedes tener una pinche desvelada, que el pinche vuelo sale a las cinco de la mañana, y que no dormiste ni madres, y, pero ya, ya cuando te subes al escenario, todo eso se te olvida, ¿no? Hasta el dolor de estómago, se me cortó el chorro una vez haciendo un show, güey, y dije, fuck, y así me subo, a ver si aguanto, y me olvidó que tenía chorro, güey, se te olvida todo, güey, en el escenario, no sientes dolor, no sientes nada, este, me sucedió una vez, abriendo para Eric Spears, un moreno que estaba en Maxi Lee, que, pues, yo y mi esposa nos vamos a celebrar mi cumpleaños, y yo muy chingo, brincando en un pinche globo, en un iClub, ya todo pedo, güey, y de repente, truena el globo, y los dos rodillas me truenan al mismo tiempo, y digo, fuck, ah, estoy bien, estoy bien, y dice, no te duelen, y yo, no, estoy bien, todo bien pedo, güey, el siguiente día, el siguiente día, güey, y tenía dos shows esa noche, con Eric Spears en el Ontario Improv, y no me podía mover, güey, en la mañana, y yo, fuck, y ya, mi esposa dice, espérate, voy a ir al ride, y agarró bandas, y me compró un cane, y así como pudo, güey, le dije, nomás arrímame al escenario, nomás arrímame al escenario, y ya estando ahí, ya estando ahí, y me recargo en la pared, y me chingo 20 minutos, y así me bajé, güey, agarrándome la pared, en los dos shows, y así, güey, fuck, pero se te olvidó, allá arriba, o dos, y te has dicho, no, allá arriba, ya estás bien, pero al subir, esos escalones, se acabó el show, ahora sí, oh, fuck, cabrón, y ellos ya agarraron babysitter, ya agarraron, no, la audiencia, güey, no mames, es que si tú vas a un show, y dices, ay, no puedo, porque me la sentas pendejo, agarré babysitter, agarré todo esto, güey, la audiencia, güey, por lo regular, la gente que va a un show de comedia, por lo regular, no son jovencitos, que van a ir a ligar, o quieren conquistar, son dos vatos, que ya tienen novia, o están casados, o quieren llevar una novia, sí, y quieren ir a ver el show, el cotorreo, no va a ser un güey que, de 19 años, que va a pistear y a coloquiar, esa gente, entonces ellos toman planes, güey, dicen, esta noche nos vamos a ir, vamos a ir a boletos, vamos a vestirnos bien, todo, güey, oh, fuck, ah, güey, tú tienes que hacer el show, sí, ah, güey, mi esposo y yo siempre íbamos al The Laugh Factory, y seguido íbamos, ay, cómo me encantaba esa madre, este, pero sí, si miro, pues, lo relaciono mucho con la música, o sea, porque, porque pues, están esperando ahí los comedians, y ya suben y los presentan, y es como la música, a veces subes y tienes un show bien encabronado, y a veces subes y la pinche gente, no, como que no responde, como uno, uno piensa, tú cómo, cómo manejas eso, o sea, hay momentos que dices, a la verga, este pinche chiste no está, no está funcionando, déjale cambio a otro. Es cuando le pido, ahora sí quiero un partner, ahora sí compañeros, échense la otra. Sí, claro, allí es, allí es donde, donde yo comparo lo que es el stand-up, con el boxeo, el entrenamiento ya se hizo, sí, ahora te toca a ti hacer el show, ahora tú tienes que traernos la ganada, tú súbete al escenario, a lo reír, no te está funcionando un chiste, muévete al siguiente, muévete al siguiente, muévete al siguiente, muévete al siguiente, llega al punto donde, cuando eres un profesional, no es, si se va a reír la gente, lo difícil es, qué le quiero contar hoy, a esta gente, cómo leo yo el público, porque la ventaja que yo tengo yo, como ser el último, el headliner, yo voy al abridor, y yo no me voy a sentar a arruinar, allá en mi camerino, yo me voy y me voy, yo empiezo a ver la gente, empiezo a escuchar el material de él, pero no lo estoy viendo a él, yo estoy viendo la reacción de la gente, ya cuando yo veo la reacción de ciertos chistes, digo, para allá va esto, sí, entonces ya en mi mente, yo pienso editar, como protos, y empiezo a mover mis chistes, este va a ir aquí, con este voy a cerrar, con este va acá, y con este va acá, estoy en el escenario, valen verga tus chistes, no se están riendo, ok, improvisar, cambia, cambia, cuando tú ves que un comediante, te está comiendo mierda, y lo ves, so what do you do, él ahora está editando en su cabeza, el what do you do, le da tiempo para pensar el siguiente chiste, porque, y esto, lo que tú me digas, me vale madre, voy a hacer cualquier pendejeadita, pero ya me acordé del otro chiste, pum, y te vas, pero eso, lo hace ver como que, no pasó nada, que a este güey, no se le olvidó el chiste, sí, sí, y él lo hizo adrede, le llamó la atención a otro güey, entonces, hay ciertos trucos, que tiene uno así, me imagino como los músicos, se te olvida la letra, y empiezas tú, ¿cómo dice? ¿cómo dice? se lo saben, nosotros no podemos hacer eso, a ver, ¿cómo va el chiste güey? no macho, eso es cierto, y si miraba un chingo, que hacen, es que se le olvidó el chiste güey, entonces, quiere narrar, lo que dice, quiere volver a entrar, todo tiene un ritmo güey, todo tiene un ritmo, entonces, cuando yo descubrí mi ritmo, yo lo empecé a abusar, ¿qué te digo de abusar? porque un cadence, un ta, 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 if you hear my jokes, si te digo, no oigas el chiste, nada más, oye los remates, y cuando se ríe la gente, tú vas a poder escuchar el ritmo, que te estoy diciendo, la gente no se da cuenta, de tanto que se están riendo, ellos ya automáticamente se ríen, en la parte donde dicen, ta, 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 ya se están riendo, todo comediante, tiene un ritmo, güey, entonces cuando hayas ese ritmo, cuando tú puedes reconocerlo, tú puedes manipular a ese público, al momento donde yo me quedo hasta a veces callado adrede, güey, para ver si me están escuchando, y me quedo callado, y el cuarto, el club, shh, quiet, ahora sí, hay unos que se asustan, no están respondiendo, no me están hablando, no güey, te están poniendo atención, don't lose your attention, ahora sí, que tienes la atención, ahora sí, qué les vas a dar, sí, ahí es donde, y ahí es donde, me dijeron que se diferencia el callo con alguien que está verde, ¿no? Claro, tú entras a un salón, tú entras a, llegan a Lidos, ahí, tú ves el público, tú viste quién fueron los que abrieron, tú le dices a tu compañero, con esta vamos a abrir, sí, sí o no, sí, a huevo, ok, no iban a abrir con esa, pero con las circunstancias que estás viendo enfrente de ti, vamos a cambiar, vamos a hacer esto y esto y esto, así va la orden señores. Sí, y fíjate que es cierto, porque a veces vamos a lugares y dices, pues la pinche gente no está gritando con los corridos, es que hay que entrar con la pinche cumbia güey, porque la gente está respondiendo más con las cumbias, entonces entramos con la pinche Micaela, la chingada, y ya entras con eso y ya sabes que la gente se va, y es lo mismo, a veces estamos cantando y, y miro lo que el orden en el que le pusieron, en ese orden se van, sí, y muchas veces esos son gente que ya está más verde, entonces no saben todavía how to read the crowd, you know, you have to read the fucking crowd all the time, bro, pero los verdes son los que abren el show, no? Exactamente, ok, esos son los que tragan caca, que no han tenido tiempo de read the crowd, pero eso va creando un callo, sí, también como artista tú dices, a mí me tocó abrir varias veces, también lo mismo, a comer caca, y el que me dijo lo que estaba haciendo el gel line, me dijo, no, yo estoy viendo que tú comas caca, para yo, para yo comer caca, no, no, para yo, no comer caca, pero así se agarra el callo, así se agarra el pinche callo, porque de otra forma, si no se ha impuesto a uno, o sea, nunca agarra uno ese callo, y eso es muy importante, ahora, regresando a lo que había dicho, que la primera vez que te subiste al escenario, que tus amigos te dijeron, is that when you knew, this is what I want to do, or do ya después de eso, me doy cuenta que me gusta subirme al escenario, conozco a Armando Cocillo, el mejor amigo de Fluffy, estamos hablando del 2001, noviembre del 2001, conozco a Armando Cocillo, que es amigo de Fluffy, y me dice, you're funny, es muy chistoso, hacemos un show en Tortillas, en Montovello, deberías de ir, la razón por la cual, yo quería hacer comedia, a los 16 años, yo vi a un comediante, que se llama Willy Barsana, a los 16 años, en un show que se llamaba Culture Clash, y es cuando, yo no me estaba riendo tanto, que he vuelto y le digo a mi papá, es cuando le dije, yo quiero hacer esto, y me digo, estás pendejo, ¿cómo hacer eso? Fast forward, a los 23 años, ya soy ingeniero, ya estoy ganando muy bien, tengo una mamalona, una guía de estupequete, una de fuentes de afuera, tengo mi apartment en Long Beach, yeah, I'm a grown man, ya tengo todo, y voy a ese lugar de Tortillas, en Montovello, y estoy ahí esperando, que llegue el host, el que nos va a presentar, y yo agarré una cerveza, y dije, no, no quiero que el host piense, que yo necesito una chela, para subirme, soy nuevo, quiero que me suba, y que él sepa que puedo hacerlo, entra Willy Barsena, que don't spotlights, hey, who's first, madre, I should've got a beer, era Willy Barsena, the guy that I saw on Culture, que es el que miré en la tele, y mi primera vez, en el escenario, como, como comediante, ya, como te van a subir, fue con él, wey, y digo, oh my god, this is destiny, tengo que hacer esto, esto ya, esto es lo que tengo que hacer, y ya desde ese día, me enfoqué más en la comedia, a los seis meses, el vato que me dijo, go up there and try it, el mismo jefe, me dijo, I'm gonna fire you, so you can go and do, yeah, no has hecho nada, wey, desde que te subiste esa vez, ya cheque tu computadora, wey, all you've been doing is open mics, where can I go perform, all this shit, pero no te estás enfocando, y le digo, I think you're funny, I think you got it, yo siento que tú tienes lo que se tiene que hacer, para ser comediante, te voy a descansar, y te voy a dar un employment seis meses, échale ganas, wey, con eso te ayudo, pero no te quiero aquí ya, wey, no estás haciendo nada, ahora me imagino, I'm pretty sure, that, you had a good job, y como dices, tú tienes la mamalona, y tienes tu apartamento y todo, pero eres más feliz haciendo la comedia, o sea, te hacía más feliz, porque, o sea, having a job in security is cool and everything, pero yo pienso que haciendo lo que uno quiere, o sea, esa madre no tiene precio. Hablamos ahorita, wey, que, wey, nosotros no estamos de roofers, no estamos de plumbers, todos los días nos levantamos con la emoción de, ¿qué vamos a crear hoy? Sí. Wey, desde que descubrí eso, yo sabía que engineering ya no iba a ser esto, yo no iba a ser ingeniero, sí, entonces yo dije, ok, si me voy a dedicar a esto, lo que me ayudó a mí fue la disciplina que aprendí en la universidad, sí, que me ayudó a seguir haciendo lo que quiero hacer, para poder seguir generando dinero, sí, desde, desde muy pequeña de mi carrera, en los inicios de mi carrera, yo empecé a tratar esto como un negocio, me levantaba a las ocho todos los días, aunque no tenía nada que hacer, entonces, hay algo que hacer, cabrón, pero a las ocho te levantas, sí, porque en las noches me desvelaba, y, y echar cara, wey, show face, dicen, go do the hang, ¿cómo estás, wey, a todos, enviéndole huevo a todos los comediantes, por favor, wey, una chance, y todos te mandan a la chingada, wey, con razón, wey, pues no eres chistoso, sí, pero unos guarda rencores, wey, porque se acuerda, wey, te acuerdas, culero, wey, pero ya de grande, ya, de esas mamadas, ya, y eso viene siendo de, 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 de morir uno que, like, fuck that, el pride y todo, el pride, sí, bro, pero no me arrepiento, wey, eh, si pudiera volverlo a hacer, lo hicieran, y otra cosa es de que, si mañana me muero, hice todo lo que yo quise hacer, todo lo que tú quisiste, sí, no, no fui empleado de nadie, wey, no hice nada que no quise hacer, todo fue porque yo quise hacerlo, esa pinche libertad no tiene precio, no, wey, nada, no tiene precio, no, y, y, ahorita lo hago, estas mamadas que estoy haciendo lo que se llama, the, the, the bucket list, ya, le digo a mi esposa, si yo soy muy famoso ahorita, yo no puedo hacer las pendejadas que voy a hacer en los siguientes seis meses, ocho meses, y qué va a hacer, voy a meter a pelear una, una, una pelea de box, oficial, sí, y dice mi esposa, por qué, para qué, eres comediante, y le digo, porque es algo que quiero hacer, wey, nunca lo, ahorita todavía tengo la habilidad de caminar, y moverme, y hacer una pendejada como esta, y tengo el tiempo, me imagino que entre más que crece tu fama, más se te van, más te están quitando el tiempo, y estas mamadas, al momento que yo las quiera hacer, cuando sea famoso, ocho, nueve, diez personas no van a comer, porque yo quiero ir a hacer unas mamadas de box, sí, entonces mi manager de gira, mi, otra persona, y otras, otras personas que trabajan bajo de mí, para mantener esto que estoy logrando, o al nivel donde estoy ahorita, tengo que decirles, o no voy a trabajar, no van a trabajar seis meses, yo no los voy a ocupar, estas mamadas las puedo hacer ahorita, en ese tiempo, vea, tengo mucha gente trabajando para mí, que ellos van a decir, wey, no mames, ¿cómo no vas a trabajar, pendejo, y yo qué hago yo en seis meses? ¿yo qué hago yo? Ya, ¿yo qué hago? Ya. Entonces tú te sientes obligado ahora, huevo, güey, tengo que trabajar, porque si no, él no come, no come, exactamente, y tú lo tienes mal, porque tú tienes músicos, y dice, güey, la gira, y todo, sí, ahorita yo tengo un abridor, que le digo, no voy a ir, culero, ¿me entiendes? Ahorita tengo la libertad de hacer estas pendejadas, de decir, no voy a trabajar en los siguientes seis meses, ¿por qué? Porque me voy a enfocar a hacer estas pichas videos pendejos. Yeah. That's it. Fuck, bro, that's fucking crazy. So what's next for you, bro? What's in your plans? What do you got next? You cooking up anything new? Tours. Tour dates. Get on the tour dates. Agarren todas las giras. Voy a empezar a hacer comedia en español, inglés. Ahora sí, lo que quería lograr es 2005, güey, algo que impulsé desde hace mucho tiempo. Me fui a la ciudad de México, busqué lo que era el stand-up, no chistes, sino stand-up. En eso creció todo esto, lo que fue los shows para Netflix y todo esto. Ahora lo que me voy a enfocar es de gira por todo Estados Unidos, lugares que yo quiera ir. Si usted quiere que vaya a su lugar, yo voy a su estado, como un chico español o inglés, usted pídalo, siempre y cuando me tiene que convencer. ¿A qué chingados voy a Idaho? ¿Qué hay en Idaho? Dígame, si voy. Aparte de papas. Aparte de papas y raza, güey, que quiere ver shows. Pero that's it. Voy a presentar un evento que estamos trabajando ahorita de Vox, que no vamos a hablar muchos detalles, pero ya que lo tengamos, quiero escribir un corrido, güey, hacer un video. Quiero hacer estas pendejadas ahorita, güey, que tengo tiempo. Para cuando ya sea famoso, me puedo acordar de todas las pendejadas que pude hacer. Sí, exactamente. Pero es todo, es todo, vivir la vida. Vivir la vida, disfrutar, machín, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué consejo le dirías tú a un chavalillo que está empezando en esto? O sea, que quiere ser comediante, porque es un paso encabronado, igual como meterte a la música. O sea, muchos de nosotros, pues yo no terminé la escuela, porque yo me metí a la música. A esto te voy a decir. Y se va a oír mal, y quizás es un consejo malo. Este, no tienes que ir a la escuela. No tienes que ir a la escuela. Perdón que te lo diga, yo acabo de pagar los student loans, que les usé siendo las al mes, güey. Yo tengo 45 años. Soy ingeniero, güey, lo usé un año. Haya tu pasión, no te digo que comedia va a ser tu pasión, lo que sea, güey, si tú haces pinches papelitos, X, lo que tú hagas, cualquier cosa que tú digas, es que es tu cortar pelo, güey, tan fácil como cortar pelo, güey. Sí. Ve a agarrar tu licencia, lo que te pide el Estado, güey, pero el límite te lo pones tú. Y el mejor consejo que le puedo dar a todos, que me tomó a mí 20 años en aprender, es creer en uno mismo. Y yo lo oí, es lo mismo consejo que estoy dando ahorita, yo lo oí mil millones de veces, güey, en mi vida, y nunca lo tomé en serio, y uno nunca lo toma en serio hasta que le pasa a uno. Y yo sé que ahorita lo está escuchando a gente y le vale madre, ese tal pendejo ese güey. Pero al momento que tú como artista empiezas a creer en ti mismo, es como un imán, güey, que la gente automáticamente también cree en ti. Sí. Pero tú tienes que creer primero, porque si tú no crees en ti mismo, güey, nadie más va a creer. ¿Cómo esperas que otro pendejo crea en ti, güey? Exactamente. ¿Cómo crees que yo crea en ti si tú no crees en ti, baboso? Exactamente. Y me imagino que también no hacerle casa a los críticos, ¿no? Porque siempre va a haber pinche gente criticona. Es lo peor que yo hice en mi carrera, güey. Todos me dijeron lo que yo debía haber dicho. Es más, tengo un video en mi TikTok donde me regañaban, güey, comediantes ahorita bien establecidos y comediantes que ahora se arrepientan y están haciendo especiales en español. Sí. Güey, me decían, ¿por qué cuentas chistes de Pepito al final de tu show en Hollywood Improv? ¿Por qué cada vez que acabas tus shows en inglés metes comedia en español? ¿Qué te valga verga, güey? Yo lo quiero hacer así. Yo lo quiero hacer así. I want to do this. Dude, don't do that. Don't do that. You're sending us back. Nos estás mandando pa' atrás, güey. Estás viendo que queremos entrarnos a mainstream y tú vienes con tus pinche chistes mexicanos, latinos en español. Like, bro, that's what I do. Esto era en 2005. Ahorita todos. Ahora sí. Oh, let's do Spanish. Oh, now you want to do it. Now it's cool. Now you're making specials. Hasta Tom Segura is making a Spanish special. ¿A poco sí, Tom Segura? Yeah, I'm on the road with him. I'm the one that's riding with him. That is badass, bro. I'm a fan of Tom Segura. Yeah, bro. To watch Tom en español. Yeah. Están los dos episodios con él. Ande, bro. Estamos hablando de este mismo tema y cómo crece la comedia en español. Y él por eso se me arrimó y me dijo, a ver, Richard, enséñame esto y esto y esto y esto. Él empezó a enseñar lo que era el albur, el doble sentido. Y ya poco a poco él maneja su material. Le digo, ahora mételo a un público que no te conozca, culo. Sí, sí, sí. Es que. Y fíjate, lo que dices de los albures, I always talk about this with my friends and everything, que solamente en los paisas, tenemos esa chingadera de los albures. En ningún otro lenguaje se usan los albures como se usan en la gente mexicana. Y se me hace tan hermoso eso, porque son pendejadas que solamente si estás trucha, lo agarras. O sea, sin albures. ¿Verdad? Íralo, 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 sí, 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 yo tengo un camarada que trabaja con otro que se llama George, este, el compa Jorge, y ese cabrón, si no te cuidas, güey, ya te alburió cien veces en un día, güey, o sea, está. Y tú bien pendejo. Sí, sí, y yo nomás, ya me la sé, güey, o sea, ya dice algo, yo nomás me agarro riendo, digo, este cabrón se pasa a ver, pero es una chulada, güey. Bro, pues es que yo crecí con pura raza, güey, mi jefe lo mismo, güey, tenía taller de mecánica, entonces, ayer el que no sabía, güey, te van a pendejear, güey, sí, póngaselo listo, mío, órale. Ah, qué chulada, güey. Compa Richard, la neta, te lo agradezco un chingo que hayas venido por acá, es como si te digo, ¿dónde están las voces del rancho? Hay un calendario, ya hay una agenda, ya, como te digo, esta es mi gira, si la gente quiere ver un show, eso sí, yo no me voy a disculpar, lo que yo diga en el escenario me pasó a mi culero, si no les gustó a chingar a su madre, no vuelva a venir al show, no hay pedo, yo no me enojo, pero, pero la verdad, if you guys want to come to the show, come to the shows, nomás va a mi rezo, addrichardcomedy, y allí te lleva un link a todos los boletos, donde todos pueden ir a apoyar, yo con muchos gustos lo hiciera gratis, güey, si vienen a mi casa, yo les hago los chichistes ahí gratis, pero como quieren que vaya a Idaho, pues güey, me los voy a cobrar. Compa Richard, thank you so much for coming down to the show, bro, I appreciate it, I gotta come to your podcast. You have to, ahorita lo vamos a decir, you're coming to my podcast, the Richard Vía podcast, I promise you I'll be there. Y ahí yo quiero hablar de todo lo que pasa. Sí, güey, thank you brother for being here. Thank you brother. Thank you. Así pero bien mi raza, con mi copa Richard Vía, check it out, ahí estamos.